Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días y muchas gracias a todos por venir a este encuentro que hemos organizado desde la Asociación Nacional de Informadores de la Salud para poner en contacto a nuestros 700 socios, todos informadores de la salud, y a medios de comunicación invitados con profesionales de distintas ramas relacionadas con el nuevo coronavirus. Por tercera vez en las últimas décadas, un coronavirus zoonótico, un coronavirus que estaba en el mundo animal, ha conseguido saltar todas las barreras y llegar a infectar al ser humano. Después del brote que provocó en 2002 el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, y el brote del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, que sigue activo, un nuevo coronavirus acapara todos los recursos, bueno, gran parte de los recursos sanitarios, se ha convertido en un coronavirus que está creando un enorme impacto en la economía mundial y es noticia principal en prácticamente todos los medios de comunicación de todo el mundo. Pero también es verdad que, aunque se nos pide mucha calma, es la información más destacada en todos los organismos y centros de información y de actualidad y de investigación científico-médica. Así que, si entramos en la página web, por ejemplo, de los centros de control de enfermedades de Atlanta, la primera información es el coronavirus, también, por supuesto, en el Ministerio de Sanidad o en la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que es un coronavirus que a todos nos preocupa. Creemos que los periodistas y los medios de comunicación tenemos todavía muchas dudas que resolver, que van más allá de cuantificar cada día los nuevos casos. Y ese es el objetivo de este encuentro, que podáis preguntar libremente y abiertamente a los siete profesionales que ahora vamos a pasar a presentar, que están aquí para contestar a todas nuestras dudas. Os recuerdo que estamos retransmitiendo este encuentro por streaming con el hashtag AnisCoronavirus. Para nosotros es muy importante la parte de Internet y queremos tener mucha repercusión a través de Twitter y a través de todas las redes sociales, porque nos consta que uno de los principales problemas que estamos teniendo con la información de este coronavirus, hablaremos de esto también a lo largo del encuentro, está siendo las redes sociales, la desinformación que se está extendiendo por redes sociales y muy especialmente por las redes sociales menos controladas, que son las dark social, media y fundamentalmente, por ejemplo, por WhatsApp. Así que todo lo que nos ayudéis a que encuentros de este tipo tengan repercusión en medios de comunicación y en redes sociales y en digitales será de gran ayuda. La dinámica del encuentro va a ser muy sencilla. Vamos a pasar a presentar a todos los profesionales sanitarios. Haremos una primera pregunta de valoración en función del área de conocimiento que están representando y seguidamente abrimos micrófonos a los medios de comunicación para que podáis seguir preguntando. Y yo iré poco a poco moderando todo este encuentro. Y bueno, vamos a empezar por Pilar Aparicio, la directora general de Salud Pública, que ha venido. Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros. Y la primera pregunta que tenemos que preguntarte es, obvia, dada la circunstancia y la situación actual, ¿qué es lo que más preocupa al Ministerio de Sanidad un día como hoy? Buenos días a todos y muchísimas gracias, Anís, por programar este encuentro que yo creo que siempre es de mucha utilidad. La preocupación para el Ministerio desde que se declaró el 31 de diciembre esta epidemia de este nuevo coronavirus es fundamentalmente hacer que no se instale entre nosotros, es decir, que no tengamos un nuevo virus, además de todos los que ya tenemos. En ese sentido, desde que se inició esta epidemia, se inició a nivel internacional y particularmente en China, donde se originó, medidas para intentar evitar la diseminación, la extensión de este nuevo virus. ¿A nuestro país qué nos preocupa? Nos preocupa, evidentemente, lo que preocupa a nivel internacional, que este virus se disemine, se establezca en nuestra sociedad. Nos preocupa cuando vemos situaciones como las de Italia, más cerca de casa, un país que tiene muchísimo intercambio con nosotros y nos preocupa, en concreto, ahora en nuestro país, no solamente el aumento del número de casos, el aumento del número de comunidades implicadas, también estos casos en los que no podemos encontrar un vínculo claro de dónde se ha originado, de dónde ha sido el contacto con esta infección. Esos son fundamentalmente los niveles de preocupación. También, por supuesto, los casos graves que evidentemente nos preocupan y más en la situación actual. Muchas gracias, Pilar. Nos vamos a Italia. Está conectada Cristiana Salvi. Ella es directora de Relaciones Públicas del Programa de Emergencias Sanitarias de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Es miembro de la misión de la OMS, que está trabajando ahora mismo estos días con las autoridades sanitarias italianas. Recordamos que hay casi 900 casos en toda la franja norte de Italia. Cristiana, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Me puedes oír? Sí, te oímos perfectamente. ¿Tú a nosotros? Perfecto. Sí, un poco de eco, pero os oigo. Muy bien. Perdonáis por mi español, porque no está perfecto, y entonces intentaré hablar lo mejor posible. Sí, estoy en Italia. En este momento llegamos el lunes para apoyar al gobierno italiano. En la respuesta al brote del coronavirus, sobre todo, como lo has dicho, en el norte de Italia, pero ahora se está difundiendo también en algunas otras regiones, todavía en el norte. Y pienso que la cosa más importante en este momento es que el sábado el director general de la OMS subió el nivel de riesgo a nivel mundial de alto a muy alto. Y esto lo hicimos porque hemos mirado a la subida de los casos, sobre todo fuera de China, y hemos considerado la capacidad de los países del mundo. En particular, lo que preocupa es el hecho de que es difícil encontrar los casos porque no tienen síntomas específicos. Y esto es también un problema legal liado a la capacidad de prueba de laboratorio de algunos países, también porque no todos los países del mundo tienen mosquitos de prueba de laboratorio del coronavirus. Y también en Italia, por ejemplo, tenemos la situación en que algunos casos no podemos conseguir evidenciar el mapa epidemiológico, que significa que no hemos visto que todos los casos tienen láser con la China, con China o con otros casos confirmados. Y esto hace muy difícil encontrar todos los casos y isolarlos como se necesita. Entonces, también el aumento con conglomerado grande de transmisión en comunidad en al menos cuatro países del mundo, lo conocemos en China, pero ahora lo tenemos también en Corea, en Irán y, como lo dije, en Italia. Todo esto, también la limitación de los suministros médicos que tenemos que proporcionar a los países, ha determinado que hemos subido el nivel de riesgo. Como lo dijo Graciela, estamos aquí en Italia y estamos trabajando en cuatro áreas de trabajo, sobre todo con las autoridades nacionales y regionales italianas. Y hablo de vigilancia y de la gestión clínica de los pacientes, del control y prevención de las infecciones hospitales y la comunicación de riesgo. Mi función es exactamente coordinar con las autoridades el desarrollo de una estrategia de comunicación de riesgo, también para mirar a los rumores y a la misinformación que se está difundiendo y que es muy peligrosa para la percepción del público. Muchísimas gracias, Cristiana. Ahora pasaremos a hacerte preguntas. También a los medios de comunicación os comento que por la situación actual, Cristiana estará con nosotros hasta las diez y media y luego se tiene que ir. O sea, que la primera pregunta que queráis dirigirle a ella, a continuación la podréis hacer una vez que terminemos de presentar al resto de participantes. Juan Ayllón es doctor en biología, especializado en virología y fundamentalmente en virus de la gripe. Bienvenido, Juan. Actualmente es el director del área de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Burgos. Le ha trabajado nueve años con Adolfo García Sastre en el Hospital Monsinaí de Nueva York, desde donde experimentó como virólogo la emergencia de las pandemias de gripe de 2009, de los brotes de chikungunya en 2014, zika en 2015 y de diversos subtipos de gripe aviar, como por ejemplo H7N9 o la epidemia de virus de ébola. Pues muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cuál es tu opinión sobre este virus en comparación con otros virus a los que has atendido como virólogo en otros brotes? Hombre, comparado con estos virus que has ido contando, con muchos de ellos no tiene mucho que ver. Chikungunya y zika eran virus que eran transmitidos por mosquitos, entonces eso genera una situación completamente distinta. Y ébola, como sabemos, tiene unas características especiales y no se transmite muy bien. Y además geográficamente está acotado a una zona que no es el núcleo de la globalización. Y por tanto también es más difícil que se expanda de allá. Como especialista en gripe, no lo podemos comparar con las emergencias que hemos tenido anteriormente, de virus animales a personas, porque al contrario que estos, es capaz de transmitirse con facilidad. No es H7N9 que estuvo provocando pequeños brotecitos en China durante unos cuantos años. No son las gripes de los H5N1 que saltaron en el 98 y luego un poquito más tarde. Por cómo se está expandiendo, por la facilidad que tiene este virus para transmitirse en una comunidad que somos inmunológicamente nuevos para él, a lo que más se parece es a la gripe de 2009. Y además, aunque son virus completamente distintos, como un coronavirus y un virus de la gripe, que son como peras y manzanas, pero los dos acaban siendo frutas, clínicamente también presenta muchas similitudes con lo que sería una gripe. Entonces, si me tuviera que quedar con un ejemplo, ¿a qué se parece esto más? Pues sería a lo que vimos en 2009. Muchísimas gracias, Juan. Julio García Rodríguez. Él es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermedades Infeciosas y Microbiología Clínica, SEIM, y es jefe del Servicio de Microbiología del Hospital de La Paz. Bienvenido también. Julio, cada día aparecen nuevos casos en distintas comunidades autónomas. ¿Estamos preparados para hacer un diagnóstico 100% fiable en los centros sanitarios? Define 100% fiable, porque en medicina nunca tenemos la certeza absoluta. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a participar. Los test diagnósticos que tenemos son razonablemente seguros. Y además se han puesto en marcha en un tiempo récord. Cualquiera que peine canas y recuerde otras crisis que hemos tenido. No quiero contar con el VIH, pero el MERS, el SARS, MERS, hasta que hemos tenido test diagnósticos, hemos podido disponer, pues ha pasado mucho tiempo. Ahora hemos tenido diagnósticos que son fiables, son buenos para descartar y para confirmar los casos y en tiempo récord. Lo que pasa es que son test incómodos. Quiero decir incómodos porque en algunos casos son un poco complejos de incorporar en la rutina de un laboratorio de microbiología. Porque, bueno, son test, muchos test son manuales. Así como ahora tenemos test de gripe moleculares que en 20 minutos y prácticamente cualquiera podría hacerlos, estos todavía no estamos en eso, aunque estamos presionando a la industria para que desarrolle test mucho más rápidos y más fáciles de desarrollar. Pero, vamos, son razonablemente fiables. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos también a Guadalupe, estamos hablando, porque veréis, tenemos problemas de conexión con Ginebra, que tenemos a Daniel López Acuña, le vamos a presentar, pero parece ser que, bueno, tiene un problema de electricidad, internet o lo que sea, así que mientras lo solucionamos seguimos presentando también a los invitados que tenemos aquí. Guadalupe Fontán, ella es enfermera del Consejo General de Enfermería, es coordinadora de enfermería del Grupo de Expertos de Actuación Ante el Coronavirus del Ministerio de Sanidad. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Os estáis recibiendo una preparación especial de cara a tratar a los pacientes, que estéis con el cuidado diario de los pacientes y para evitar contagios, porque ya se están produciendo primeros contagios entre personas sanitarios? ¿Cómo sigue la situación de enfermería? Bueno, muchas gracias a vosotros por organizar este evento. Nosotros desde las enfermeras lo que queremos, tenemos una doble visión, por una parte es el cuidado de la población en cuanto a todos los consejos y promoción de la salud que se pueden dar y por otra parte es la parte más asistencial en el caso de tener que atender a los pacientes. Entonces, sí que tenemos una amplia red para poder hacer esa prevención, fundamental para transmitir información veraz a la población. Y por otra parte, a nivel de la preparación en concreto para la atención sanitaria, las enfermeras tenemos esa preparación como para todas las medidas de precaución estándar y de contacto, que es lo que se requiere en esta situación. Sí que es verdad que el tener un entrenamiento frecuente ayuda y que en muchos centros, en otras crisis que ha habido anteriormente ya se ofrecían y ahora se están retomando esos talleres y pequeñas sesiones de entrenamiento para refrescar, por garantizar mayor seguridad a todos los profesionales, sobre todo también porque se ofrece a centros donde habitualmente no se utilizan esas medidas. La enfermería tiene muchísimos ámbitos y hay ámbitos hospitalarios y de cuidados críticos donde sí que se utilizan las medidas de contacto frecuentemente. Y hay otros centros ambulatorios y otras zonas donde no tanto. Entonces, el hecho de que todos los profesionales estén recibiendo ese refresco de formación, el manejo de los EPIs, pues siempre es una garantía mayor de seguridad. Por otra parte, también es importante que los profesionales sanitarios, las enfermeras puedan tener acceso a estos materiales que se necesitan. Por eso, el buen uso de las mascarillas y el tener información veraz para poder tener los recursos materiales que necesitan los profesionales para atender a los pacientes que lo requieren. Muchas gracias, Guadalupe. Y por último, José Jonay Ojeda, el especialista en medicina preventiva y salud pública y el representante de la Sociedad Española de Salud Pública. CESPAS, bienvenido, José Jonay. Muy buenos días. También agradecer a la Asociación Nacional de Informadores de la Salud el haber organizado este foro. Te hago una pregunta, sí, porque creo que también hay una pregunta que es los ciudadanos, ¿qué papel tenemos? ¿Tenemos un papel también a la hora de ayudar a detener esta epidemia? Sí, es muy importante señalar ese aspecto. De hecho, desde la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria valoramos que en la comunicación de cualquier crisis todos tenemos un rol muy importante y el de los ciudadanos es especialmente importante. Creemos que lo primero es transmitir que los ciudadanos, la ciudadanía en general, debería informarse. Tenemos que ser capaces de que la forma más sencilla de informarse sea la que ofrecen las fuentes fiables, las autoridades sanitarias. Lo están haciendo ya a través de muchos canales. Aquí se ha mencionado en la introducción cómo, por ejemplo, en esta crisis, es importante señalar cómo las autoridades sanitarias han puesto no solamente información a través de ruedas de prensa, sino también de Twitter, redes sociales. Es verdad que quizás no llegan a todas las redes sociales, como por ejemplo se mencionaba antes WhatsApp, pero eso es lo más, vamos, yo creo que es lo primero, ¿no? El trasladar la importancia, la relevancia que tiene ceñirse solamente a esta información y tenemos que ver la manera, efectivamente, de que sea lo más fácil para todos, ¿no? De que pudiera esa información en lugar de a lo primero que nos puede llegar en el móvil, ¿no? También es importante destacar las medidas preventivas más básicas, ¿no? Que ya se están comunicando en muchos niveles, ¿no? A nivel también de salud pública y en los servicios sanitarios, como puede ser la higiene de manos, como puede ser, bueno, tener precaución a la hora de toser, por ejemplo, en el codo o usar pañuelos desechables de papel, pues bueno, son otras medidas que se recomiendan y que se trasladan a la ciudadanía en general porque, bueno, si no lo hemos hecho en otras ocasiones esta es una buena excusa, ¿no?, esta crisis para que la incorporemos como un hábito rutinario, ¿no?, en todas las acciones nuestras del día a día. Muy bien, muchas gracias, José Conay. Bueno, y mientras se conecta Daniel López Acuña, que creo que por ahora no lo tenemos, ya abrimos paso a la pregunta de los medios de comunicación. Os pedimos, por favor, que os presentéis antes y que digáis a quién va a dirigir la pregunta. Tenemos un micrófono en sala, que lo habíamos puesto ahí. Sí, hola, es una pregunta para Cristiana. Yo quería preguntarle, yo creo que la OMS está haciendo una buena gestión de comunicación con las ruedas de prensa diarias y tal, pero hay algo que no encaja, que ellos no, vosotros no habéis dado recomendaciones de tipo de cerrar o cancelar eventos o restringir los desplazamientos, pero por su cuenta de riesgo distintas instituciones lo están haciendo y creo que da un mensaje un poco confuso para la sociedad, ¿no? El último ha sido el premio de motos de Catar, pero creo que también en Italia se están jugando los partidos de fútbol encerrado. Entonces, bueno, me gustaría saber qué piensas de esto, si cree que tendría que coordinarse la acción o la recomendación por parte de la OMS y, bueno, su opinión. Gracias. Sí, claro. Gracias por la pregunta. De verdad es una pregunta muy importante en este momento porque hay muchas medidas que muchos países están tomando en este sentido. Como lo dijiste tú, la OMS no ha aconsejado ninguna medida de restricciones de viaje y de comercio entre los países, sobre todo porque estamos considerando que esta medida puede... Los recursos que se ponen en estas medidas no se ponen otra medida de verdad muy importante, que son sobre el terreno encontrar casos y testarlos en el laboratorio y el control de las infecciones y la gestión... Entonces, es muy importante alocar los recursos donde es necesario. De otro lado, los países están evaluando su riesgo en base a su contexto y hemos visto que, como lo dijiste tú, han implementado, están implementando medidas más restrictivas de este sentido. Y nosotros lo entendemos muy bien y puede ser que esta medida al principio, puede ser al principio de la difusión de los casos en algunos países, puede ser importante, puede ser justas para limitar la difusión del virus. Pero, de otro lado, comprendemos muy bien que esta medida tiene un impacto en la vida de las personas, un impacto socioeconómico muy importante. Y esperamos que esta medida sea muy corta en aplicación porque tenemos, de todo modo, la OMS, sobre todo a través del Regulamiento Internacional Sanitario, recomienda que las medidas sanitarias sean justas, proporcionadas, pero, de otro lado, limiten el impacto socioeconómico sobre los países y la vida de la persona. Espero que sea clara. Muchas gracias. Damos la bienvenida también a Daniel López Acuña, que lo vemos ahora en pantalla, que por fin se ha podido conectar. Daniel ha trabajado 30 años en la Organización Mundial de la Salud, los últimos 40 años como asesor a la dirección de la Organización Mundial de la Salud y es miembro del Comité Científico de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Buenos días, Daniel. Buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos bien. Pues desde Ginebra y de las últimas reuniones que están manteniendo la OMS en Ginebra, te preguntamos por una primera valoración de la situación actual un día como hoy. Bien, a ver, yo creo que es muy importante entender que estamos en presencia de un nuevo virus que está teniendo una alta transmisibilidad, que tiene una letalidad menor que otros coronavirus, pero que tiene una gran capacidad de ser transmitido, particularmente en situaciones en donde no hay casos expresos, abiertos de padecimiento, sino que puede haber infección asintomática. Esto hace las medidas de contención y de vigilancia epidemiológica mucho más difíciles. Y, bueno, ha sido muy importante emprender cuarentenas que podríamos llamar draconianas, como las que se dieron en Wuhan, en el caso de China, para poder limitar la movilidad de la población que tiene más riesgo a una transmisión persona a persona. Pero evidentemente esto es muy difícil y hemos visto ya cómo el brote del coronavirus de COVID-19 está presente en muchos otros países. Entonces, yo creo que una de las cosas muy importantes que los médicos deben hacer para ayudar al proceso de una información o de una educación o de una pedagogía de la población es explicar que el problema no es que aparezca un caso aquí o allá, esto va a estar ocurriendo por la movilidad que existe. Lo importante es que los casos puedan ser debidamente aislados, que los casos puedan contenerse, que la infección se contenga, porque ni hay vacuna, ni hay tratamiento, ni hay ninguna otra medida, más que la contención, que es una estrategia epidemiológica, de la transmisión del virus. Entonces, si nos surgen casos aislados en España, en cualquier otro país, lo importante es detectar esos casos, detectar sus contactos, contener la transmisión, y esta medida es muy importante que se entienda en los distintos países. Cuando la OMS eleva los niveles de riesgo, es para que los países pongan mayor atención a esta acción preventiva muy ligada a la contención. Entonces, yo creo que para concluir esta primera ronda de preguntas, lo que no tiene que existir es pánico, lo que no tiene que existir es una sensación de alarma. Hay que estar alerta, pero no hay que estar alarmados. Entonces, cuando tenemos esa fiebre de que la gente quiere comprar mascarillas protectoras o gel protector y termina con las existencias en todas partes, y va con las mascarillas por la calle en zonas que no están afectadas y que no tienen alta transmisión, y en donde no hay un riesgo efectivo ni una protección efectiva, bueno, pues es como tirar el dinero a la basura porque no sirve para nada. Entonces, yo creo que hay que salientar la paranoia, el pánico, el miedo, y hay que informar medidas preventivas, higiene, no contacto con personas que podrían tener una infección respiratoria en una zona afectada, y entender sobre todo que hay que ayudar al conocimiento de los contactos que se tienen por parte de los casos detectados y a la contención epidemiológica para la transmisión del riesgo. Muchas gracias, Daniel. Cristiana, no sé si tienes cinco minutitos más para estar con nosotros. ¿Quién decidió alguna pregunta más? Sí, sí, puedo quedarme hasta las 10 y 40, si queréis. Sí, yo quería preguntarle a Cristiana, buenos días, soy Begoña Sanz, de Radio Nacional. Quería preguntarle antes de que nos abandone, que si en Italia han surgido tantos casos, ¿cuáles son las causas que no se han podido contener, como ha pasado en otros países? Si tiene alguna causa, algún motivo, ya ha estudiado, analizado, que nos lo pueda comentar. Y luego, por otro lado, quería preguntarle a todos los presentes aquí si el mayor reto o desafío que hay ahora es, digamos, identificar a esos casos asintomáticos, ¿cómo se está haciendo en España y cómo se puede realizar mejor para precisamente no pasar a otros escenarios, algo que tenemos ahora, que es el de contención? Gracias. Sí, espero que he entendido. Has preguntado la razón de la subida de los casos en Italia. Sí, comentaba de por qué no se han podido contener, ¿no? En Italia, como se ha contenido en otros países. Ok, porque es difícil escuchar. Sí, claro. Cristiana, con lo quieras. Intento. Ok, en Italia, la dificultad en principio fue que el paciente cerro no se pudo encontrar. Y en principio tuvimos una gran dificultad, como lo dije antes, en identificar el mago de los contactos y entonces mezclarlo enseguida. Y esto fue un elemento para que los casos vieron. Y también el hecho de que Italia al principio empezó a hacer pruebas de laboratorio de casos más anchas, y entonces el número de casos fue muy, muy grande. Y ahora, desde hace una semana, hace 10 días, cuando empezó la subida de casos, se han implementado medidas muy estrictas de contención, y ahora esperamos ver los efectos de esto en algunos días, porque, como lo sabéis, el periodo de situación es dos semanas, más o menos, y entonces podemos empezar a ver los efectos de estas medidas en algunos días y una semana a lo más tarde. Y esto supone que es la situación en general, pero, como lo dije, tenemos la subida aquí y se va a concluir mañana, el martes, y algunos de los ciudadanos de la misión han ido a trabajar en las regiones del norte para entender con las autoridades cómo la situación se está cambiando, cómo se han cambiado aquí. Y es un proyecto muy importante para entender el principio para entender sus cuestiones. Entonces, esperamos tener la función de la misión esta semana para que puedan ser distribuidas. Una cosa que quiero decir, no está conectada, pero quiero dar ese mensaje de acuerdo. Como lo sabéis, la semana pasada, el director regional de la OMS, Ansuque, fue allí para una conferencia de prensa con el ministro italiano. Y yo creo que proporcionó un mensaje más importante para la salud de la publicación, porque en esta situación, en la situación de emergencia, la publicación es de verdad una intervención de sanidad pública. Y se tiene que considerar que se tiene que estar todo junto en apoyar la respuesta, y no es la respuesta solamente de la autoridad, la respuesta de todos, ciudadanos, los medios de prensa y las autoridades. Y tenemos que hacerlo de manera ética y de manera responsable. Es un mensaje muy importante, porque tenemos que considerar de verdad los medios de prensa que están haciendo un trabajo de intervención de sanidad pública. Muchas gracias, Cristiana. Hemos tenido algunos problemas de sonido, pero no sé, Begoña. Bueno, empezábamos comentando, Cristiana, de la importancia de los medios de comunicación, también como actores dentro de la salud pública, para dar una información seria y acreditada, de cara también a contener esta epidemia. ¿Tenías una segunda pregunta también para...? Bueno, ¿pasáis el micrófono? Un momentito nada más, Cristiana. No, no he entendido nada. Hay un ruido que... Si hay un ruido, yo les pediría, no sé si alguien, o Daniel o Cristiana, tenéis subido el volumen de vuestros ordenadores que pudiera estar interferiendo con el sonido. Simplemente que miréis eso, porque a veces pasa eso, que se acopla a los sonidos, hay como ruido de fondo, que no sé de dónde procede, la verdad, no tengo ni idea. Vale, Pilate. Bueno, en primer lugar, a nosotros, fundamentalmente, y en la etapa actual, más allá de que sabéis que estamos discutiendo continuamente, evaluando continuamente, analizando la situación, lo hacemos tanto con las comunidades autónomas como con la situación internacional, fundamentalmente, nuestros socios europeos y también la Organización Mundial de la Salud, vamos viendo un poco cuál tiene que ser nuestra estrategia. En relación a los casos asintomáticos, no es que sea el foco ahora mismo, creo que ayer lo comentaba muy bien Fernando Simón en una de las entrevistas que hizo en la televisión, tenemos un ejemplo que creo que ha sido bastante ilusativo, que fue el crucero Diamond, donde 600, 700 personas fueron infectadas, una parte importante de ellas asintomáticas, pero que se pudo estudiar y se pudo ver que su papel en la transmisión, en contagiar a otras personas, no ha sido realmente importante. Es cierto que a día de hoy no se descarta que haya esa posible transmisión de la enfermedad a través, a partir de personas asintomáticas, pero también es cierto que no es la principal fuente de transmisión. Sin descartarlo, ya digo que no es la principal. Con lo cual, nosotros, ¿cuál es nuestra estrategia? Nosotros, es cierto que en la etapa actual, pensamos que es importantísimo aumentar la detección precoz de posibles casos. Y en ese sentido, no solamente todas aquellas personas que han tenido un claro vínculo, es decir, o que vienen de una zona de riesgo donde está habiendo una transmisión comunitaria activa, o porque han tenido un contacto con una persona ya, un caso, una persona ya con la enfermedad definida, eso, por supuesto, nos permite, a través de esas personas, establecer no solamente el diagnóstico precoz, lo antes posible, por eso siempre recomendamos que personas que tienen estas características se pongan en contacto con los servicios sanitarios a través, fundamentalmente, del teléfono 112, cuando tienen estos síntomas y tienen estas relaciones con posibles casos, sino que, además, se hace un esfuerzo importantísimo por parte de las comunidades autónomas de seguir y estudiar todos los contactos posibles de estas personas. Esa es una parte importante, la detección precoz y del aumento de la sensibilidad en nuestra detección de casos. La segunda, que hace pocos días se instaló en nuestro país a raíz de analizar la situación en Italia, es la detección de aquellas personas con enfermedades respiratorias severas de causa no filiada, es decir, de causa no conocida. Eso nos ha permitido detectar algunos de los casos actualmente que estamos haciendo ese seguimiento para encontrar la conexión. Estamos ahora valorando también si podemos extender esta definición a casos menos severos, pero que puedan tener también un contacto directo con esta enfermedad. Y, básicamente, serían esas las medidas que estamos tomando para aumentar la detección de casos. ¿Queréis contestar alguno más a esta pregunta? ¿Está dirigida a todos? Vale, de acuerdo. ¿Sí? Perdón, Alipio. Alipio aquí. Pregunta si quieres y luego ya va el micrófono. Vale. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Alipio Gutiérrez, de Telemadrid. Yo quería lanzar un par de preguntas. Una, especialmente orientada a Pilar Aparicio, director general de Salud Pública, y es, en base a lo que nos comentaba el profesor Ojeda, en relación a tratar de contener muchos de los movimientos que se producen y, por tanto, los posibles contagios, si se va a establecer algún protocolo en lugares de especial aglomeración de personas, léase aeropuertos, estaciones de Renfe, puertos, si tienen previsto como consecuencia de esa ampliación del riesgo que ha establecido la OMS a muy alto. Y, por otro lado, a los virólogos, a los expertos, si piensan que este coronavirus, el COVID-19, pensáis que tiene alta probabilidad o no de quedarse entre nosotros y ser uno más de los virus que, periódicamente, afectan a las personas, especialmente al tracto respiratorio, como pueden ser, como antes comentaba, por su similitud con los virus de la gripe. Gracias. Bueno, en relación a las medidas, yo digo que nosotros, como siempre repite el ministro, vamos evaluando continuamente la situación. A día de hoy, nosotros no hemos contemplado tomar medidas especiales más allá de la información y de aumentar esa información a los viajeros, particularmente todos aquellos que vienen de zonas de riesgo. También sabiendo que hoy día la movilidad es tan grande y, por ejemplo, si hablamos de un país como Italia, particularmente el norte de Italia, la movilidad es por diferentes vías y no sería sencillo. Pero fundamentalmente porque nos parece que las medidas que tenemos que tomar son las medidas que sean efectivas, más allá no tanto efectistas, sino que sean efectivas y que tengamos un conocimiento de que van a ser útiles y que nos van a servir. Pero sí que es cierto que estamos contemplando y estamos hablando a diferentes niveles y con diferentes actores, intentar evitar, si bien sabemos que, por ejemplo, en el norte de Italia se están evitando determinadas concentraciones grandes de personas, por ejemplo, pues se han suspendido algunos partidos de fútbol en la región norte de Italia para evitar la concentración de aficionados de esa zona que tiene un alto riesgo de transmisión, nos parece también, bueno, pues en nuestro país tenemos que ver también cómo ese tipo de transmisiones, no generales, no hablo a nivel general, pero sí cuando es o cuando se puede tratar de movilizar a muchas personas de esas zonas de riesgo, es decir, partidos de la contraparte, yo ahora mismo no me sé muy bien en la Liga Europea, pero sí que hay algunos partidos próximamente donde puede estar implicadas una movilidad importante de personas provenientes de esas zonas donde el propio país está evitando que se reúna. Esas medidas que tenemos que estudiar y estamos viendo cómo evitarlo, pero fundamentalmente en ese contexto. Hola, gracias. Perdóname, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, Cristiana. Tengo que dejar, lo siento, porque tengo que ir al ministerio trabajando con las autoridades. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristiana. Mucho ánimo y mucha fuerza en estos días de tantísimo trabajo. Gracias. Muchas gracias. Buen trabajo vosotros. Gracias. Perfecto. Muy bien, Juan. Respecto a la segunda pregunta, la respuesta corta es no podemos saber, no tenemos ni idea. Para empezar, es la primera vez que estamos ante la posibilidad de que un coronavirus se pueda expandir a nivel más amplio de lo que hicieron SARS y MERS. SARS se pudo controlar, MERS es un virus que se transmite extremadamente mal, prácticamente solamente dentro del ámbito sanitario y seguimos con los brotes esporádicos que ocasionan. Hay muchos escenarios posibles, y repito, no podemos saber qué puede pasar. No sabemos si va a ser un virus estacional, no sabemos si va a producir este brote y luego va a desaparecer. Yo creo que el mejor ejemplo de nuevo para darnos cuenta de lo poco que podemos predecir es que cuando pasó 2009, la gripe de 2009, tampoco teníamos ni idea de qué iba a pasar. No sabíamos si se iba a convertir en la gripe predominante, iba a acabar con todas las demás, no sabíamos nada, y al final lo que pasó, una cosa que poca gente se podía esperar, es que desplazó a un tipo de gripe, pero el otro siguió estando. Por tanto, ahora mismo no se puede predecir nada. Los escenarios son, pues probablemente que se acabe convirtiendo en otro virus respiratorio con carácter estacional, más parecido a los otros coronavirus humanos que causan catarros, pero sigue siendo un escenario probable. Lo mejor es no hacer predicciones e intentar, como muy bien ha dicho Pilar, primero contenerlo, y si no podemos contenerlo para erradicarlo del todo, por lo menos contenerlo para que el número de casos no se acumulen en el tiempo y seamos capaces de gestionarlo escalonadamente. No sé si queréis. Juan, me uno también a la pregunta de Alipio para preguntarte sobre la capacidad de mutación de este virus, porque tú que eres especialista en gripe, los virus de la gripe tienen una capacidad de mutación permanente. Sí. ¿Le pasa también a este coronavirus? Bueno, es un virus RNA, los virus RNA tienen mayor capacidad de mutación que los virus RNA o ARN, mejor, quiere decir que el contenido genético del virus está compuesto por ARN y no por ADN, como el que tenemos nosotros. Eso implica que tienen mayor capacidad de mutación que los virus con genoma ADN, como podría ser la viruela. Sin embargo, es verdad que gripe en eso es especial. Gripe tiene una capacidad de mutación muy, muy alta por características específicas del virus. De nuevo, tenemos el problema con coronavirus que no tenemos casos previos en que basarnos. Los virus del catarro, por ser virus del catarro, no se estudian especialmente, porque tenemos que dedicar los recursos a cosas más relevantes. Y SARS y MERS tampoco se expandieron tanto como para darnos opción de evaluar bien cómo pueden evolucionar las mutaciones. Por tanto, no es esperable un ritmo de mutación que dé lugar a los problemas que nos da gripe. Eso quiere decir que es más probable que en caso de que el virus haya venido para quedarse, el desarrollo de vacunas, el plazo de tiempo, porque eso no va a ser de aquí a un par de meses, pero probablemente sea más fácil de lo que es con gripe. Porque el virus muta rápido, pero no tan rápido como gripe. ¿Alguien invitado más quiere contestar? Si no, pasamos a una pregunta que había ya. Sí, yo. Buenos días. Jorge Vázquez, de Esteve. Se me ha pisado un poco la pregunta, porque la intento completar a ver si los virólogos nos podrían dar un poquito más la definición, si coincide, en gripe, si tiene un DNI especial. Es decir, igual que la titulación de los virus de la gripe lo hacemos con H1N1 o la macutinina o neuraminidasa que haya en el caso, si realmente un coronavirus tiene un DNI parecido y al mismo tiempo pregunto si un osetalmivir o algo parecido, igual que había algún estudio en el que en el 2009 decía que tomado previamente y con tiempo suficiente podría tener su efecto antiviral, si podremos tener al alcance algo parecido para que el coronavirus nos siga difundiéndose. Empiezo yo probablemente para la parte de tratamiento. No, no tiene un DNI, no tiene un H. Ese HN del que hablamos con virus de la gripe hace referencia a, como habéis visto, los virus son partículas esféricas que tienen como espículas en la superficie. HN son las espículas del virus de la gripe. El coronavirus solo tiene una espícula, que es la que le da ese aspecto de corona a la superficie y no tiene la inmensa variabilidad que tienen los virus de la gripe. Esos DNIs que comentas, en virus de la gripe podemos encontrar hasta 17 tipos distintos de H, la mayoría en animales. Por eso los denominamos así, con un número para la H y con un número para la N. Los coronavirus no tienen eso. De hecho, este virus, si tuviera un DNI basado en esa espícula en la superficie, el que sería es el mismo que el de SARS. Es un virus muy, muy parecido. Es primo hermano del coronavirus de SARS de hace 17 años. Pero de nuevo también volvemos a lo mismo. Llevamos estudiando gripe 100 años. Sabemos de la enorme variedad de gripes, y las hemos estudiado, que hay en animales, pero con coronavirus es un campo mucho más restringido. Sabemos mucho menos. Pero en principio, porque no tiene la misma variabilidad que gripe, no hablamos de ese DNI con HCN, como comentas. Y respecto a los tratamientos, Bueno, quería apuntar una cosa con respecto al DNI del DNA, al DNI del ácido nucleico del virus. Es verdad lo que dice mi compañero, pero sí que ahora tenemos la capacidad técnica para hacer la secuenciación de genomas completos. Y ya de hecho, ya estamos nosotros en la Comunidad de Madrid, ya nos estamos organizando para los casos positivos, hacer ese estudio que nos va a permitir realizar la trazabilidad, y a nuestros compañeros epidemiólogos les va a aliviar un poco la vida. Vamos a saber qué es lo que está pasando en áreas como en Torrejón, etc. Y vamos a compartir nuestros resultados con bases de datos internacionales, porque una de las cosas que está teniendo esto, y de lo que yo estoy especialmente encantado, y bueno, estoy, yo ya tengo algunos añitos y he visto otros episodios y otras cosas, es cómo se ha volcado todo el mundo y cómo está colaborando a nivel internacional, no solo dentro de nuestro país, sino a nivel internacional. Todo el mundo está poniendo a disposición de todos todo el conocimiento posible. Entonces, nosotros todos los resultados que tengamos los vamos a compartir inmediatamente. En cuanto a tratamientos, pues ahora mismo ustedes han visto por la prensa y por algunos artículos que se están probando, como en China han tenido mucha, desgraciadamente muchas posibilidades de probar, hay más de 100 ensayos clínicos en marcha, y se han visto que algunos fármacos in vitro antiguos utilizados para el VIH, según el opinavir y el ritonavir, pueden tener algún efecto. Me consta que en algún caso en nuestro país se está utilizando de manera un poco especial, pero no hay datos claros porque estamos en fases muy precoces. Sí, sí, hay muchas opciones, interferón, cloroquina incluso también se ha visto, que podría tener, pero ahora mismo no podemos sacar conclusiones ni podemos decidir qué tratamiento es el más adecuado. Los tratamientos más adecuados ahora mismo están basados en medidas de soporte, que esos tienen mucho impacto y probablemente sean los que marcan la diferencia en cuanto a mortalidad respecto a otros países. Pero estos virus lo vimos también con la gripe pandémica. En algunos países se comportaban con altas tasas de mortalidad y en otros no. Probablemente las medidas de soporte adicionales tienen mucho que ver. Sí, yo solo quería añadir una cosa, porque muchas de estas cosas que se están probando en pacientes fundamentalmente en China, es por qué se les ha ocurrido utilizar un fármaco contra el VIH contra este virus. Bueno, lo bueno que tiene este virus también, de nuevo, es que tenemos la experiencia previa de SARS y de MERS. Como se les parece mucho, hace ya más de 15 años se descubrió que contra esos virus había fármacos que ya estaban aprobados para otras cosas que podían funcionar. Y si funcionaban contra SARS, pues vamos a probar a ver si funciona en cuanto a MERS. Es decir, no hemos empezado de cero con el nuevo coronavirus porque tenemos ya un conocimiento adquirido en los últimos años. Gracias. ¿Hay una pregunta también por ahí? ¿Hay dos preguntas? ¿Una y tres? Sí, tengo el micrófono, entiendo que soy yo la que me toca. Bueno, yo soy Marta Landín de Telemadrid, encantada y un gusto tenerles aquí. Voy a aprovechar, a lo mejor le parecen demasiado básicas las preguntas, pero hoy se me ha encargado de hacer una información de esas cosas que circulan del coronavirus, que tenemos que desmontar sí o no. Y es una oportunidad fantástica teniendo a grandes expertos y además todos en una misma sala. Por eso les pido disculpas si les parece demasiado sencilla las preguntas. Muchos ya han dado respuestas, pero me gustaría que fueran esas respuestas contundentes y claras a las preguntas. Una de ellas, con el boom de las mascarillas, que están desapareciendo, se están vendiendo cantidades industriales de mascarillas. ¿Las mascarillas de verdad son eficientes o no son eficientes? Esa primera. Me gustaría que nos contaran cómo se contagia para que la gente tenga claro por dónde puede venir el foco de contagio. ¿Cómo podemos evitar contagiarnos de verdad con coronavirus? Creo que era José Jonay que hablaba de lavarnos las manos, cuidado de estornudar el codo, pero me gustaría que me lo repitieran. Hay ciertas cosas que circulan y seguramente ustedes puedan decirme sí o no, o por lo menos en que se basan estos bulos que nos llegan a través de las redes sociales. Los niños no pueden contagiarse. Es algo, seguramente les ha llegado a algunos a través de WhatsApp este fin de semana. ¿Desaparece en verano? O sea que si tenemos el coronavirus ahora dentro de un par de mesecitos en Madrid ya no tendríamos Madrid, perdón, porque estamos en Telemadrid, pero en España no habría coronavirus. ¿Eso es verdad o no es verdad? Y luego preguntarles por la vacuna. Llevamos desde que hay un coronavirus hablando de que en China están en ello. ¿Qué hay de cierto? ¿Es verdad? Nos estaban hablando de que están probando con algunos fármacos con los que tratan el VIH. ¿Qué hay de verdad en que está a punto una vacuna? Y creo que por el momento nada más. Has hecho un buen repaso de todo lo que está circulando además por WhatsApp, que está muy bien que lo hayas comentado porque es uno de los problemas más importantes que estamos teniendo con el tema de la desinformación WhatsApp. ¿Se resumo? Vale, por primera vez. Eso con las primeras, pero es verdad que que probablemente podemos compartir. No, bueno, yo creo que respecto a las mascarillas y un poco atendiendo también quizás a otra de las características de esta crisis, yo creo que tenemos que ser consistentes. El mensaje es el mismo. Las mascarillas no son efectivas en población general. De tal forma que tenemos que insistir hasta la saciedad en ese mensaje porque efectivamente lo que estamos viendo en los establecimientos farmacéuticos, por ejemplo, nos muestra que no está llegando ese mensaje. Con lo cual tenemos, insisto, en que comentar que no son efectivas la transmisión del virus por vía respiratoria. Quiero decir que, como tal, estamos diseñando todas las estrategias preventivas en ese sentido. Ya se han mencionado muchas aquí. Quizás señalar también con respecto a las mascarillas que también se ha dicho que, bueno, que el hecho de que las mascarillas se agoten puede ser también una dificultad añadida para los profesionales sanitarios. Se ha comentado al principio cómo, pues bueno, los profesionales sanitarios a la hora de atender o los cuidadores que están atendiendo a esos casos sospechosos, ¿no?, o a esos casos que han sido confirmados necesitan tener esas mascarillas, ¿no?, para poder ejercer esa labor de cuidado o para poder atender al paciente, ¿no?, en los centros sanitarios o en los domicilios donde se toman las muestras, etcétera, ¿no? Con lo cual, tenemos que tener la conciencia colectiva de que no podemos desabastecer, ¿no?, todos individualmente, ¿no?, el stock de mascarillas porque lo necesitamos para, bueno, para contener la situación, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos que ser en eso bastante pesados, ¿no? Y, bueno, y en cuanto a los medios o las medidas de prevención, pues son, pues digamos, algunas que tendríamos que haber incorporado a nuestra rutina diaria, pues con todos los, ¿no?, pues con todos los ejemplos que aquí se han puesto, con la gripe, con otras infecciones respiratorias donde, pues bueno, con unas sencillas rutinas diarias, ¿no?, pues podemos evitar que esa provocación se lleve a cabo, ¿no? No sé si el resto voy pasando. Sí, bueno, lo comenté al principio, ¿no?, lo pueden encontrar, como digo, básicamente, es, bueno, la higiene de manos, es el lavado de manos, bien con agua de jamón o con solución hidroalcohólica, también estaríamos hablando, ya me se me ha ido las dudas. Complemento su pregunta, ¿lavado de manos por qué? Pues porque... ¿Por qué? ¿Y qué sabemos del virus? ¿De cuánto tiempo dura? Pues me imagino que tiene que ver el lavado de manos con la destrucción del virus, el tiempo de permanencia del virus en una superficie. Tiene que ver con que pueda haber, digamos, algunos virus respiratorios que pueden permanecer un tiempo relativamente corto en nuestras manos y, por tanto, pues, bueno, dar la posibilidad a que ese virus, pues, bueno, se pueda contagiar por esa vía, ¿no? Porque nos tocamos con mucha facilidad la cara, porque, bueno, digamos, las manos van a muchas partes de la cara donde puede estar, digamos, ese virus, ¿no?, que se transmite por gotitas y, por tanto, pues, bueno, es insistir una vez más en el lavado de manos, ¿no?, antes y después, ¿no? Decíamos también el, bueno, el uso de pañuelos desechables, ¿no?, pues, porque igual, pues, de esa forma evitamos que el virus persista en otras, pues, no sé, o en pañuelos de tela, ¿no?, digamos, ¿no? Y también el hecho de que cuando estornudamos, pues, bueno, inconscientemente, pues, quizás ponemos la mano en algunos casos o miramos hacia otro lado, pero, bueno, pues, una muy buena recomendación es cuando estornudamos hacerlo en el codo, en el, ¿no?, en el punto del codo para evitar que, efectivamente, que ese virus que se transmita a través de gotitas y que puede llegar, pues, hasta unos tres metros, creo recordar, uno o dos, sí, pues, bueno, pues, no tenga esa capacidad de propagación, ¿no?, pero vamos que... Complementando y ya termino la pregunta, estás hablando de estornudos, pero realmente, cuáles son los síntomas claros que se conocen de coronavirus y cuáles no. Bueno, es una infección respiratoria, efectivamente, malestar general. Pues, hablaba de tos, se habla de fiebre, pero, por ejemplo, mucosidad de nariz y tal no tiene nada que ver. ¿Es así? ¿Se sabe esto? ¿Me puedes pasar el micrófono? Antes de los síntomas, yo quería, vamos a ver, de acuerdo total con mi compañero, José Jonay, las mascarillas son útiles, sí son útiles, son útiles, pero son útiles cuando se utilizan bien y para cuando están indicadas. Y ahora mismo, en la situación de nuestro país, usar mascarillas de forma indiscriminada por la calle no sirve para nada. Y eso sí que es un mensaje claro porque, como decía José Jonay, hay que reservarlas para las situaciones que son útiles, profesionales sanitarios, pacientes vulnerables y en situaciones específicas. Entonces, esto es importantísimo, las mascarillas tienen que utilizarse, pero bien, ¿de acuerdo? O sea, eso sí es la pregunta. Los síntomas, luego dejo, seguro que también Guadalupe puede, los síntomas son, como decía Jonay, infección respiratoria, es decir, tos, secreción nasal, dificultad respiratoria, claro, depende del grado de afectación que tienes, pero sí, como decía, fiebre, malestar general, dolor muscular. No sé si sigo porque hay muchas preguntas pero quizá ya no hay una pregunta. Yo quería insistir un poco en ese punto del uso de las mascarillas porque creo que hay dos cosas fundamentales. Una es que a la hora de evitar la propagación del virus lo que tenemos que hacer por una parte es el evitar esa dispersión. Entonces, eso es lo que ha generado el error yo creo con las mascarillas porque cuando se pide a un paciente que llega con síntomas a un centro sanitario se le pide que se ponga una mascarilla para evitar esa dispersión porque la propagación es a través de las gotas. Entonces, esas gotas, como ha dicho mi compañero, son unos dos metros aproximadamente. Entonces, cuando una persona tiene síntomas como tos o estornudo, el que en ese momento tenga puesta la mascarilla evita esa dispersión de las partículas. ¿Vale? Eso no tiene nada que ver con que una persona sana que no tenga síntomas tenga que llevar mascarilla para protegerse. Esas son las dos cosas importantes que yo quería aportar. ¿Vale? Entonces, creo que esa es la diferencia y por eso se está mal utilizando porque ese concepto no está claro. ¿Vale? El tema del verano, de que el virus muere en verano. Bueno, sí, sí. Es que no lo sabemos. A lo mejor sí o a lo mejor no. Ahora mismo, cualquier afirmación que hagamos en ese sentido es especulativa. Entonces, bueno, todos deseamos que en cuanto empiecen los calores aquí en Madrid, que se pueden frir los huevos en las aceras, no sobreviva ni un coronavirus. Pero no lo sabemos. Niños, preguntábamos también, tienes una pregunta específica sobre el tema de niños. Bueno, los niños no es que no puedan contraer la enfermedad. De hecho, están descritos. Lo que pasa es que se ha visto que sorprendentemente entre los 80.000 y pico ciudadanos chinos que han contraído la enfermedad hay solo unos 400 y pocos niños, ¿no? Es decir, por alguna razón que se nos escapa y bueno, pues hay varias teorías, pues los niños o no padecen la enfermedad pero se contagian o no llegan a infectarse. Pero es un hecho que estamos viendo, que estamos constatando, ¿no? Pero no tenemos ahora una explicación razonable de por qué es así. Quería añadir una cosa más en cuanto a la posibilidad de contagio. También se han visto imágenes en las que los profesionales sanitarios salen con mucho más nivel de protección. Eso también puede generar algo de confusión y quería explicar que para determinadas técnicas asistenciales cuando se está tratando a este tipo de pacientes como puede ser el soporte ventilatorio, sí que se generan aerosoles y partículas que tienen una mayor volatilidad. Entonces, los profesionales sí que deben protegerse más en este momento, ¿no? Y sobre todo si es un habitáculo pequeño. Me refiero a algunas imágenes que se han visto y que pueden generar más alarma en la población y en ese sentido creo que también hay que saber la posibilidad de contagio que tiene una persona asintomática o una persona con una clínica leve la que tiene una persona que tiene un soporte ventilatorio. Es diferente. Preguntabas también sobre vacuna que me parece que... ¿Has hecho un...? ¿En qué estado se tiene la vacuna? ¿En qué grupo se da la vacuna? Vale. Ahora mismo prácticamente todos los grupos de investigación en el mundo que saben hacer algo de vacuna se están haciendo una vacuna contra el coronavirus. Me parece que la primera la mandaron a la OMS una vacuna de RNA muy sencillita la mandaron a la OMS como 30 o 40 días después de que empezara el brote. Candidatos vamos a tener muchísimos. Ahora hay que probar esas vacunas y ver si se pueden llevar a la práctica porque lo que no podemos hacer de ninguna manera es empezar a vacunar a miles, millones de personas con algo que no sabemos si va a ser seguro. ¿Y si ha empezado ya obligado la vacuna a abrir? Creo que ahora en abril van a empezar no sé si en abril van a empezar los primeros ensayos clínicos de aquella vacuna original pero hay muchas vacunas distintas habrá que ver distintas compañías farmacéuticas distintos estados distintos organismos de investigación están promoviendo las suyas vamos a ver y se va a acelerar todo lo posible el proceso pero de todas maneras es difícil pensar que vamos a tener una vacuna en menos de 8 o 10 un año 8 o 10 meses un año porque tenemos que asegurarnos de que lo que pongamos en circulación a la población general primero va a ser seguro luego si puede ser efectivo mejor pero primero que vaya a ser seguro complemente la pregunta puesto que la mayoría de los casos es la misma simplemente un dato más para que sea contestado la mayoría de los casos se dan en China se supone que la mayor información sobre virus y sobre vacuna se tiene en China ¿qué colaboración científica se está manteniendo con las autoridades chinas? Sí, yo quiero también destacar porque de esto hay mucho rumor y mucho yo creo que mucho las autoridades chinas también sabiendo que en el momento más álgido de la epidemia en China estaban diagnosticando dos mil o dos mil y pico casos que tiene su dificultad en el manejo de la información nosotros en general creemos que la información que se ha transmitido por parte de las autoridades chinas es correcta siempre queremos más necesitamos saber más queremos saber todos los detalles cuando cada paciente inicia los síntomas para saber exactamente cuál es la dinámica la transmisión pero también tenemos que saber que equipos de la OMS quizá Daniel que no está escuchando pueda explicarlo más equipos de la Organización Mundial de la Salud han estado colaborando en China con las autoridades chinas para facilitar esa información yo eso creo que también es importante China ha tomado unas medidas que no son fáciles de imaginar a lo mejor en nuestro medio pero que han ayudado muchísimo a contener esa infección y de hecho hoy estamos viendo cómo los datos a pesar de que siga habiendo un número no pequeño porque son 400 500 200 400 500 en los últimos días concentrados en el área de Hubei en la ciudad de Wuhan pero en el área de Hubei en el resto de China estamos viendo que hay a lo mejor cuatro casos que para un país de 1.500 millones hay que reconocer que han tomado unas medidas que están siendo eficaces yo estaba hablando también de la colaboración científica que hay con China puesto que tienen ellos la mayoría de los casos por lo tanto la mayor información sí, sí la colaboración científica yo creo que la vemos están publicando artículos evidentemente con las dificultades que tienes cuando estás en medio de una situación dinámica y que a veces también la presión de conocer hace que haya publicaciones que se publican muy rápido para poder dar a conocer pero efectivamente disponemos de varias publicaciones publicadas por autores chinos por profesionales sanitarios chinos donde nos cuentan cómo son los casos que tenemos lo ha contado Julio me parece que ha dado algún dato qué están haciendo ellos para acortar la infección qué están haciendo qué medidas les va bien qué medidas no les va sí, sí la colaboración hoy día a nivel internacional como señalaba Julio yo creo que es extraordinaria hay que reconocer también a las autoridades sanitarias chinas a los profesionales chinos que siendo el día 31 de diciembre que se declaró este brote el día 7 de enero ya conocíamos el virus pocos días más tarde ya conocíamos la secuencia de este virus y el día 12 de enero teníamos una herramienta diagnóstica fundamental para poder conocer y para poder manejar este brote sí, bueno yo en ese sentido quería hacer un reconocimiento de nuestros colegas chinos han hecho un esfuerzo inmenso y es verdad que en tiempo récord ya disponíamos de la secuencia en las bases de datos de acceso libre y eso es lo que ha permitido el desarrollo tan rápido de técnicas diagnósticas quería hacer apuntar hablando sobre las vacunas al hilo de las vacunas lo que sí que se está haciendo también y está encima de la mesa es la posibilidad de utilizar sueros de pacientes que han pasado la enfermedad y eso bueno también es uno de los del armamento terapéutico que se se podría utilizar ¿sí? hay dos preguntas por aquí hola buenos días Noemí San Juan de Aragón Televisión yo también me pasa un poco como la compañera de Telemadrid a lo mejor son preguntas quizá un poco simples pero también es cierto que hay que tranquilizar entiendo a la población a mí me gustaría que ustedes nos lanzaran ese mensaje de tranquilidad si es el mensaje que hay que lanzar realmente cuáles son los riesgos del coronavirus para quién puede llegar a ser peligroso y para quién no y luego en segundo lugar es una pregunta un poco diferente el mayor riesgo del coronavirus quizá no es la afección de la población sino una crisis asistencial que pudiera provocar si se dispara el número de casos en España Bueno esa pregunta es una pregunta trampa porque contestes lo que contestes a veces estamos en el filo de la navaja cuando intentamos en exceso quitarle importancia para no dramatizar pues generas peor más inquietud cuando los mensajes son contradictorios ¿no? es verdad que decimos que es como una gripe y yo lo que digo es para ti como paciente esto es como una gripe el problema que podemos tener es si como se disemina con mucha facilidad si hay mucha gente con gripe ¿no? pues el problema es como tú bien has comentado ¿no? lo que es la saturación de de los sistemas de salud nosotros tenemos un sistema de salud de nacional de salud del que podemos sentirnos orgullosos pero tiene un límite y ese límite se pone a prueba todos los años con la campaña de la gripe este además ha venido a superponerse a la campaña de la gripe que aunque que todavía estamos viviendo coletazos todavía en mi hospital hacemos del orden de 30 y 40 test diarios y sobre todo en niños que este año ha sido especialmente se ha cebado más con los niños y entonces eso lo que hace es saturar y sobrecargar los hospitales ¿no? y los centros de salud y desde aquí también quiero hacer un llamamiento a la población de apelar a su responsabilidad individual ¿no? de manera que si uno solo tiene un catarrito o tiene bueno pues que utilice los sistemas de salud de manera racional y que no acuda rápidamente a urgencias ¿no? para ahora los dispositivos de salud pública han puesto unos sistemas de llamadas para que la gente pueda consultar e incluso puedan ser atendidos en domicilio porque una de las cosas que nosotros no queremos es que se nos cuele en los hospitales sin que nos enteremos ¿no? y estamos ahí todos ojo a vizor para evitar entonces si uno tiene una sospecha lo mejor que tiene que hacer es ponerse en contacto con salud pública y ya le indicarán y que probablemente la mayor parte de las ocasiones es estarte en tu casa durante un tiempo y sin ver a nadie o viendo la televisión que también que aunque no sea sana pero también te detiene porque yo creo que esta pregunta es muy importante totalmente coincidiendo con Julio o sea nosotros no queremos generar una alarma que no sirve para nada que sirva sabemos que las mascarillas en la calle de forma indiscriminada no sirven no tiene sentido y tiene efectos perjudiciales esa alarma la preocupación ya lo decíamos lo ha dicho muy bien Julio no queremos tener otro virus que se añada allá el catálogo importante de enfermedades que ya tenemos hacemos muchísimos esfuerzos para controlar y a ser posible eliminar la eliminación de la viruela fue un hecho histórico intentamos eliminar el sarampión por eso insistimos tantísimo en la vacunación intentamos controlar que los daños que produce la gripe no sean tan devastadores como a cada año por eso insistimos muchísimo en las medidas higiénicas lavado de manos las medidas respiratorias que ya se han comentado o en la propia vacunación en este caso también quiero insistir lo has planteado tú y también se ha planteado ya la importancia de cuidar a nuestros profesionales sanitarios nuestros profesionales sanitarios en una situación nueva como es esta la del coronavirus también por supuesto cuando tenemos la epidemia de gripe en su apogeo los necesitamos al 100% y por eso también hay que cuidarlos y hay que cuidarlos mucho no solamente con las medidas higiénicas y de protección general que ya ha planteado muy bien tanto Guadalupe como Jonay sino también pues con las medidas nosotros agradecemos muchísimo a la organización médica colegial la recomendación que ha hecho de evitar reuniones congresos de profesionales sanitarios para intentar evitar que en estos congresos internacionales como nos ha pasado ya en nuestro país pueda haber algún brote asociado y también porque aparte de que necesitamos ese sistema al 100% necesitamos tener el nervio en marcha totalmente también ellos están en contacto con personas vulnerables personas vulnerables que cuando están en hospitales que tienen una vulnerabilidad asociada y aquí me quiero referir al tercer aspecto de que es la protección también de esas personas vulnerables evidentemente todos somos importantes y vemos siempre algún caso por ejemplo esta mujer joven nos han dado a conocer e intentamos también proteger la identidad de todas las personas afectadas pero en principio por lo que nos han dicho en general no voy a entrar en detalles es verdad que también la gripe también afecta a personas jóvenes y también puede afectar de forma muy seria y en este sentido también llama la atención pero también sabemos que hay personas vulnerables con factores de riesgo como pueden ser fundamentalmente enfermedades respiratorias enfermedades cardiovasculares por ejemplo aquí hay una asociación importante con la hipertensión arterial pero vamos como enfermedad cardiovascular personas trasplantadas personas con algún tipo de inmunodepresión que evidentemente también son uno de los focos que me planteabas en tu pregunta sobre población vulnerable Yo solo querría hacer una puntualización aquí porque como estamos todo el día comparando esto con gripe y yo he trabajado siempre con gripe a veces da la sensación de que bueno lo están comparando con gripe para quitarle importancia si lo comparamos con gripe es para darle la relevancia que tiene es que gripe es importante y es relevante a mí me parece que es muy pertinaz compararlo con gripe no solamente porque los grupos de riesgo son similares porque los síntomas son similares pero me parece que es importante que vista la relevancia que tiene que es la de gripe si como sociedad sabemos lidiar con gripe también deberíamos ser capaces de lidiar con esto sin pánicos ni espabientos por tanto me parece que la comparación es precisa pero no por quitarle importancia sino para dimensionar el problema como realmente es solamente también al respecto Daniel ¿querías comentar algo? Sí, sí si puedo comentar un momento al filo de los comentarios simplemente dos dos mensajes es muy importante no banalizar esta epidemia de coronavirus pero al mismo tiempo no sembrar el pánico ni crear una paranoia de que tenemos una transmisión generalizada en la población entonces hay que tratar con mucho equilibrio las cosas para darle la importancia que tiene y que no deja de tener y que cada día tendrá más pero al mismo tiempo para no crear miedos la segunda es el virus no está circulando masivamente no hay por qué pensar que hay que tomar medidas de protección con mascarillas ya se dijo suficientemente el uso indiscriminado por parte de la población general en una situación que no riesgo no tiene ningún sentido hay que extremar las medidas protectoras de higiene pero entender que en estos momentos no hay una transmisión generalizada y eso es lo más importante para transmitir como mensaje tranquilizador para la población muchas gracias Daniel solamente era destacar también se hablaba aquí hace un momento bueno del sistema sanitario de los centros de salud y de los hospitales y yo quería también llamar la atención sobre los servicios de salud pública de las comunidades autónomas se ha mencionado hace un rato pues que bueno que ante digamos ante la sospecha que cualquier ciudadano pueda tener no sospecha más bien duda temor pues bueno las comunidades autónomas han puesto a disposición de general del público teléfonos de información que bueno que yo creo que es un elemento muy positivo hablábamos empezábamos hablando esta mesa de la información y de cómo teníamos que favorecer esa información veraz pues yo creo que podemos efectivamente destacar que ante una sospecha una duda antes de llamar al 112 pues recomendamos llamar al correspondiente número de la comunidad autónoma correspondiente porque es probablemente la mejor manera de informarse de tener información directa y al momento y efectivamente respetar o por menos dejar que cuando sea un caso ya que ya necesita algún tipo de intervención sanitaria pues sí que acuda el 112 y también con respecto a los servicios de salud pública también un poco poner en contexto que al igual que cuando uno va a las urgencias de un hospital pues no te tratan por orden de llegada vamos a decirlo así sino por orden de gravedad pues que también cuando uno llama a un servicio de salud pública para informarse pues tampoco digamos habrá otras situaciones o por la magnitud o por lo que esté sucediendo que la atención no va a ser tampoco inmediata igual que cuando uno va a una urgencia o un hospital con lo cual tenemos que ser conscientes de un poco de digamos de cómo funcionan nuestros servicios sanitarios y cómo vamos dando una respuesta adecuada en función de la información que va teniendo el sistema y de las dudas que se plantean en cada uno de los casos y eso yo creo que también es muy importante hay que también poner y aprovecho también para poner en valor pues todo el trabajo que están haciendo los servicios de salud pública de las comunidades autónomas pues si sabemos el número de casos nos podemos hacer una idea de cuál puede haber sido previamente las sospechas de casos que puede haber habido un número muy importante y todos esos casos a su vez han tenido contactos con otros posibles casos y un estudio de contactos no es algo que se hace en cinco minutos nos podemos también hacer una idea de que en el mundo globalizado en el que vivimos pues bueno eso es un trabajo que toma su tiempo y que por tanto pues alguna de las medidas que podemos ver en los medios pues están condicionadas por el tiempo que supone el análisis y la investigación de cada una de estas situaciones y era ponerlo también Muchas gracias José Tenemos que despedir a Pilar Aparicio pero igual a la directora de la salud pública Una última pregunta para la directora Venga Muria Una duda para Pilar Aparicio Decía que se están preparando para ver casos igual que se empezaron a investigar neumonías que no tenían un origen aparente en neumonías víricas ver casos más leves ¿Puede dar algún detalle más de cómo serían esos casos más leves a los que se va a hacer la prueba del coronavirus y si se va a hacer solamente en las zonas donde no se conoce cuál es el origen del contagio? Básicamente has contestado muy bien toda la pregunta efectivamente nosotros vamos a tener una especial atención a esas zonas donde no conocemos los vínculos claros como decía mi compañero Jonay es un trabajo detectivesco el poder seguir y trazar todos los contactos que han tenido cada una de las personas que no encontramos ese vínculo claro y en esas zonas que pensamos que puede haber algún foco que no hemos encontrado evidentemente se está extremando esa vigilancia para estar seguros que estamos en qué situación estamos una infección respiratoria actualmente las que estamos buscando son infecciones respiratorias severas ingresadas neumonías muchas de ellas como están viendo por los medios de comunicación algunas de ellas están incluso en unidades de cuidados intensivos lo que queremos rebajar es esas enfermedades respiratorias que sin requerir o sin tener esa gravedad efectivamente requieren un ingreso hospitalario pero que también podemos ver intentar ver si podemos también encontrar algunos casos de coronavirus pero vamos creo que tú has contestado muy bien Yo quería matizar eso los test diagnósticos también son limitados y ahora mismo una gran cantidad de test diagnósticos se van para China muchos entonces nosotros queremos ser cada vez más proactivos en la búsqueda de casos pero todavía tenemos que poner factores limitantes porque yo prefiero reservar los 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 test si tengo pocos para aquellos casos que tienen una probabilidad pre test mucho más elevada Sí pero sí en este caso sí quiero decir que nosotros evidentemente desde el momento en que vamos viendo que vamos necesitando sabiendo también que efectivamente como se ha dicho aquí estamos ante una nueva enfermedad estamos con una rapidez impresionante respondiendo para tener que ir diagnósticos ahora mismo tenemos una situación y estamos evaluándolo y estamos haciendo medidas para poder tener en nuestro país los test disponibles a la situación actual lo que sí que quiero resaltar como decía Julio eso no significa que hagamos indiscriminadamente a la población tenemos que tener unos criterios y basados en esos criterios con una base razonable basada en los expertos basado en lo que vamos viendo día a día efectivamente tenerlos pero sí que es cierto que se está trabajando para que esas necesidades se puedan cubrir pero te digo no de forma indiscriminada Sanidad está en contacto particularmente con aquellos temas que puedan ser limitantes y vuelvo a hacer la llamada atención al tema de las mascarillas que por aquí porque otros temas son más del propio sector y tienen ese uso limitado para el sector sanitario el tema de las mascarillas requiere una dedicación especial Sanidad ya hace no sé exactamente cuándo lo hicimos pero desde luego hace ya más de una semana se hizo un llamamiento a todas las empresas productoras de mascarillas en concreto no solamente pero vamos fundamentalmente mascarillas para tomar ese tipo de medidas y de hecho hay una reunión en el ministerio o estamos regularmente pero vamos es un tema que lo estamos contemplando para que el uso de ese material que se necesita para esas indicaciones específicas y para el personal sanitario fundamentalmente se use para lo que se tiene que usar y en nuestro país sabemos que las empresas son internacionales y que a veces dependemos de empresas que son de otro país eso también hay que conocerlo el material nosotros estamos haciendo todo un diagnóstico y lo hacemos regularmente lo hacemos a diario lo hacemos porque las necesidades cambian en función de la situación que tenemos para tener un abastecimiento adecuado a toda la población según las necesidades ¿de acuerdo? Muy bien pues muchas gracias Pilar y muchas gracias por haber venido por haber estado con nosotros y igual que Cristiana mucho ánimo con este momento tan pico de trabajo muchas gracias nos quedan aproximadamente cinco minutos del foro ¿alguna pregunta más? no sé si esto era mejor para Pilar pero bueno soy Marina Velasco del HuffPost quería saber si al hilo de lo que comentaba Cristiana antes de que gran parte de la expansión del virus en Italia tuvo que ver con la dificultad para encontrar al paciente cero es de alguna forma comparable con el misterio por decirlo así del foco de Torrejón que tampoco se ha sabido muy bien de dónde y por otro lado si se está prestando atención a los casos de reinfección o de casos de personas reinfectadas en China no sé si esto es veraz o no pero sí que lo leí y bueno ya por último muy rápido si el otro día la OMS recomendó también la desinfección de superficies si realmente se puede saber que el virus sobrevive en superficies en objetos inanimados gracias bueno yo te voy a contestar a lo de las reinfecciones lo de las reinfecciones hay que cogerlo con todos los alfileres del mundo bien primero porque son solo unos casos los que tenemos y puede haber varios motivos por los cuales esos pacientes que parece que se han curado luego vuelven a dar positivo puede ser que la prueba que se les ha hecho justo al remitir los síntomas haya fallado y esos pacientes seguían siendo positivos y luego siguen siendo positivos y el virus simplemente ha ido por un valle y ha vuelto a repuntar es muy corriente la prueba diagnóstica que se utiliza para estos virus es extremadamente sensible y da muchos artefactos da falsos positivos puedes estar curado un mes después te hacen la prueba y detectar restos del virus totalmente no infectivos que todavía tienes dentro y te pueden dar un positivo por tanto de momento es algo que tenemos que estudiar sobre todo en China que es donde esos casos están apareciendo pero de momento hay que cogerlo por muchísimos alfileres y no nos tiene que preocupar demasiado tenemos que estar atentos y estudiarlo eso por parte de las reinfecciones respecto al caso de Torrejón creo que bueno yo no soy epidemiólogo igual le tengo que pasar el testigo a José Jonay pero bueno quería abundar en el tema también del diagnóstico como dije antes cuando me preguntaba Graciela si eran 100% seguros y tal bueno pues tienen sus limitaciones pero no tanto del test sino que a veces al recoger la muestra de hecho si miráis el protocolo del Ministerio de Sanidad te dice que un negativo en un paciente con una alta sospecha hay que repetir la prueba ¿por qué? bueno pues porque puede haber muchas variables que permitan que a lo mejor el test pues no salga entonces más que reinfecciones que todavía no sabemos exactamente que está pasando a lo mejor este tipo de flutuaciones es debida a estas variables ¿no? que no podemos controlar y en cuanto a lo que está pasando en Torrejón pues es verdad que todavía no conocemos el caso índice se está poniendo las medidas inmediatas se está siendo muy agresivo en la búsqueda activa de casos y yo creo que eso puede limitar se está haciendo PCR a pacientes que hace una semana nosotros en microbiología decíamos no porque no cumple criterios estamos siendo muy muy generosos no sé si generosos es la muy sensibles ¿no? para 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 intentar evitar que pase la situación de Italia ¿no? no sé si bueno sencillamente yo creo que pediría o pediría que se transmita confianza un poco en el trabajo que están haciendo los servicios de salud pública ¿no? ya se ha comentado aquí antes que no es un trabajo sencillo que requiere tiempo requiere también bueno se ha mencionado aquí también ¿no? el periodo de incubación también implica que en algunos casos pues algunos estudios de contacto pues tengan que esperar a que pasen los días ¿no? y quizás eso pues bueno puede suponer ¿no? el que se haya notificado este caso y que queramos al día siguiente tener información sobre lo que está sucediendo ¿no? yo creo que tenemos que transmitir ¿no? que bueno que esta investigación este estudio de casos pues tardará un tiempo pero que muy probablemente dentro de muy poco tiempo tendremos la respuesta ¿no? también se ha mencionado aquí hace poco que empezaremos a tener nuevas herramientas para poder hacer esos estudios de contacto ¿no? se ha señalado la posibilidad de que pues analizando en mayor profundidad ¿no? los virus y sabiendo un poco bueno pues esas características de cada una de esas cepas pues podremos trazabilizar mejor esos contactos y tener esas respuestas que bueno que pueden inquietarnos pero yo creo que no nos deberían inquietar para nada ¿no? porque sabemos que ese caso está ahí lo tenemos detectado el sistema ha sido sensible lo ha detectado hemos puesto las medidas y se están estudiando si ha habido casos secundarios a partir de este caso ¿no? y por tanto pues tranquilidad y calma porque tendremos probablemente pues en un tiempo no demasiado las respuestas Daniel ¿querías comentar algo también de Ginebra? por lo que sí gracias gracias la verdad de comentar es como perdona un momentito Daniel porque de repente no te oímos no sé si es un problema técnico empezamos otra vez al principio no hemos oído nada de lo que estabas comentando no te oímos ¿no? ¿me escucháis o no? ahora sí ahora sí vale no quisiera comentar como epidemiólogo este tema de la dificultad en algunas oportunidades de encontrar el caso cero empezamos teniendo una noción muy clara de que la mayor parte de los casos eran casos importados eran casos que habían estado en zonas de riesgo eran casos que habían estado en contacto con personas que venían de zonas de riesgo pero hay que entender la transmisibilidad en algunos casos asintomáticos es difícil establecer en algunas de las oportunidades el paciente cero o el caso cero que puede no haber sido un paciente entonces en esa medida hay que hacer un rastreo particularmente contactos de las personas y hay que ir hacia la aplicación de test en esos contactos que no son únicamente a casos clínicos que están vacíos entonces tenemos que bajar el umbral de detección para poder encontrar en muchos de los casos pacientes cero está pasando sucedido en Italia seguramente ocurrirá en uno o dos casos más de los casos que veamos en España como ocurrió al inicio en Sevilla como ocurre en Torrejón pero es muy importante entender que lo que tenemos que hacer es no es verdad que se traje de un caso acusado clínico abierto sino que podemos estar ante una situación de casos subclínicos y están siendo altamente transmisibles gracias gracias Daniel yo referente a la limpieza de superficies que preguntabas yo quería comentarte que es una medida más de contención para evitar esa diseminación y esa dispersión de la que hablábamos antes entonces depende del tiempo en sí depende también de las condiciones de humedad de las condiciones de ambiente y del tipo de material creo que me corrija pero creo que no están definidas como tal pero es una medida de contención útil para seguir trabajando en esa prevención y en la preservación de la diseminación bueno pues sin ninguna pregunta más la verdad que hemos llegado al final del foro yo quería preguntar y pedir a nuestros invitados una última conclusión también que nos ayude a entender que los medios de comunicación somos actores sanitarios a la hora de intentar contener y lo que es esta pandemia perdón esta epidemia entonces un último mensaje para los medios de comunicación de cómo mejorar nuestra información yo nuevamente agradecer e insisto en el mensaje inicial uno de los aspectos clave es la información tenemos que conseguir todos y los medios de comunicación también son parte fundamental pero no solamente los medios de comunicación los propios portavoces de las sociedades científicas divulgadores que hay en internet si hay muchos digamos actores en el mundo de la comunicación que bueno que participan y que pueden facilitar el que la información llegue de forma clara fiable a la ciudadanía en general y bueno y ese es un poco el papel que tenemos todos y agradecer a Anís haber organizado esta mesa para facilitarlo yo en principio cuando han comentado también el tema de que no hay que generar alarma pero tampoco hay que una calma excesiva yo creo que hay que estar alerta como se ha dicho creo que hay que basarse en informaciones veraces y científicas y que en este sentido hay que transmitir serenidad y profesionalidad a mí me pasa que con la interacción tan intensa que estoy teniendo con vuestros colegas pues hay una serie de detalles que a mí me irritan especialmente como son las músicas ominosas a la hora de hablar algunos tonos algunos tipos de letra esos son detalles y eso es una información que se transmite y entonces y luego a veces algunos colegas cuando les recriminamos que son excesivamente dramáticos o alarmistas hacen lo contrario para un poco purgar sus pecados ¿no? e intentan banalizar yo creo que ni lo uno ni lo otro yo creo que evitemos esos tonos alarmistas responsabilidad y evitar esos titulares alarmistas el virus mortal asó la china esa música de fondo en las televisiones eso por ejemplo esos son detalles que habría que cuidarlos muchísimo yo solo un par de puntualizaciones al final me sumo a todo lo que han dicho mis compañeros yo creo que uno de los problemas que tenemos es el conflicto psicológico que nos genera el que primero nos digan que esto es una situación que se puede controlar pero nos estén hablando treinta y tantos minutos de eso ahí hay un problema y luego creo que también tenemos un problema general como sociedad porque ahí yo no solamente incluyo a los medios también a los científicos a los profesionales sanitarios y es que esta es la primera vez que estamos viendo un evento que se está expandiendo de estas características que puede llegar a expandirse por todo el mundo o no ya veremos pero es que lo estamos viviendo en directo y no sabemos cómo manejarlo entonces esto la epidemia no sé si esto se convertirá en pandemia o no la pandemia de pánico desde luego ya está las consecuencias económicas y sociales las vamos a pasar sí o sí esta ya no podemos evitarlo cuando pase esta vamos a tener que ver si para la próxima no solamente tenemos medidas preventivas contra virus emergentes sino para prevenir esta situación que se está produciendo que es completamente irracional Muchas gracias una última conclusión Daniel de cierre de foro Sí, ahora me escucháis bien es que había un problema de ruido ¿se escucha? Sí, te escuchamos perfectamente No, yo me sumo a este último comentario pienso que es particularmente importante que al mismo tiempo que se toman las medidas epidemiológicas y ligadas al reglamento sanitario internacional con respecto a una emergencia sanitaria con un gran potencial pandémico se tomen las medidas responsables y yo diría estructuradas en materia de comunicación yo creo que en todos estos fenómenos la dimensión de la comunicación es uno de los pilares importantes para la prevención incluso para la contención yo creo que ante esta epidemia no tenemos ni que echar al vuelo las campanas de que todo está resuelto tampoco debemos de ver de forma catastrofista el tema de la expansión la expansión es un fenómeno natural dado el trasiego que hay de viajeros sobre el mundo insisto la clave es una buena vigilancia epidemiológica una buena contención y por supuesto si el virus impacta en países con infraestructuras sanitarias precarias la diseminación va a ser mucho más amplia y la letalidad mucho más pronunciada entonces yo creo que tenemos que mantener la guardia en alto pero con serenidad con racionalidad y sin alentar ningún tipo de pánico que pueda estar asociado a esto gracias gracias pues muchas gracias a Daniel muchas gracias a todos los invitados muchas gracias a todos los medios de comunicación que habéis estado con nosotros durante este foro y esperamos seguir informando ayudando a tener una información seria y eficaz sobre esta epidemia gracias a todos gracias Ni te entiendo ni te oigo, pero el cartel es fenomenal. Gracias por ver el video.